profesionales en obstetricia de la región san martín se movilizaron este jueves por las diferentes calles de la ciudad de tarapoto exigiendo respeten sus funciones laborales en todos los establecimientos hospitalarios se concentraron en el colegio de obstetras para posteriormente salir a las calles y hacer escuchar su voz de protesto y holanda navarro barrera decana del colegio regional de obstetras san martín señaló que dicha medida emprendida se debe a tantos atropellos que se viene haciendo en contra de los profesionales del hospital 2 de la ciudad de rioja dejando a un lado sus funciones como profesionales estamos realizando hoy día una marcha pacífica frente a todos los atropellos que están suscitando contra los obstetras del hospital 2 de rioja están atropellando nuestras funciones y eso nosotros no lo vamos a permitir definitivamente tocan una obstetra y tocan a todas y en defensa a ellos y en defensa de nuestros derechos estamos hoy día hemos convocada esta marcha con las obstetras de toda la región san martín siente una indiferencia de la dirección regional de salud en ese sentido de la dirección regional de salud más que todo este de los especialistas en cine obstetricia del hospital 2 1 de rioja tiene actualmente tiene una directora que ya conoce las leyes está tratando de resolver el problema pero hacen caso omiso a los memorándum que ella está sacando últimamente ha sacando un memorándum poniendo fin a un acta del 28 de febrero de este año que justamente no sé en base a que los funcionarios de este hospital sacan actas de una reunión toman acuerdos atropellando las funciones del obstetra y como un acta puede estar encima de resoluciones ministeriales o encima de las leyes eso nosotros de verdad no lo vamos a permitir porque definitivamente están atropellando los derechos del profesional obstetra la decana señaló que a esta convocatoria se sumaron sus colegas de las provincias de lamas picota huayaga entre otras pidió a las autoridades competentes conocer de cerca sus múltiples problemas sí 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 hemos convocado a nivel de la región san martín esperamos que que tengamos mucho más convocatoria en el acto de toda la mañana porque están viniendo de las provincias de lamas tocache están viniendo de juanjuy del dorado no de todas las provincias entonces les esperamos con los brazos abiertos y de esa manera nos unimos no finalmente que decirle a la opinión pública y a las autoridades competentes respecto a su problema no decirles definitivamente que conozcan nuestra problemática porque de una u otra forma siempre en cada hogar existe en memoria de las mamás un obstetra que siempre está el obstetra siempre está con la gente que más necesita en los lugares mucho más alejados de nuestro país siempre hay un obstetra así no haya otro profesional en salud pero el obstetra está ahí sacando la cara siempre por la salud materna en defensa de la salud materna por su parte marco amaya vicedecano del colegio regional dijo que están en busca de la reivindicación y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias definitivamente estamos incorporándonos ahorita con unos autos que venimos de la base de Moyobamba y de Rioja y definitivamente dispuestos a apoyar en esta medida de lucha que como ya se ha manifestado anteriormente lo que busca es reivindicar los derechos de los profesionales de obstetricia y tratar de que no se nos atropelle dentro de los marcos normativos vigentes y de las leyes que nos amparan nosotros estamos enfrentando esta lucha no solamente por lo que nos corresponde como profesionales sino realmente por el bienestar de la salud sexual y reproductiva y por la defensa de las mujeres en esta parte del país mencionaba la señora decana que bueno la lucha comienza desde el alto mayo se extiende en distintos puntos de la región es por eso que tienen varias bases acá presentes en ese sentido que decide a la autoridad competente en este caso del hospital de Rioja si mira en realidad este ahora actualmente ya la lucha si bien es cierto se está concentrando en nuestra región ya tenemos la disposición de todas las regiones a nivel nacional con el compromiso de la decana nacional que viene participando activamente en todas las medidas de lucha y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias las autoridades locales y regionales deberían tomar conciencia ya de todo este problema porque de verdad no podemos estar peleándonos entre grupos profesionales por algo que normativamente está escrito está ordenado pero lamentablemente pues un grupo de médicos en el hospital de Rioja han pretendido maliciosamente ordenar entre comillas un proceso de atención que definitivamente no tendría por qué hacerse de esa manera tal vez necesitan la intermediación de algún parlamentario para poder mediar en este problema mira definitivamente nosotros estamos tocando la puerta de todas las autoridades tanto locales regionales como nacionales porque es un derecho que nos asiste y como tal nosotros estamos dispuestos a buscar el apoyo de quienes puedan ayudar en esta controversia y y Gracias por ver el video